Hoy día se han firmado dos convenios, el INPE y la Universidad Continental, para estudios superiores universitarios y para estudios técnicos. Es un día histórico porque, como consecuencia de la ley universitaria, la educación universitaria en penales desapareció hace varios años. Pero ahora, gracias a la tecnología y que ha sido acreditada el estudio virtual, es posible este programa de interno universitario, pero ahora va a ser más masivo. Antes era solo un grupo de privado de libertad, ahora vamos a tener, por lo menos en este primer programa, unos 300 internos que van a estudiar con la Universidad Continental, tanto educación universitaria como educación técnica, a tarifas especiales porque ellos asumen el costo. ¿Cuál es el objetivo institucional? Que el privado de libertad, el estudio superior, le cambie la vida. Le permita una capacitación para que cuando salga libre, pueda reinsertarse. Creemos que con programas como este, con universidades como la Continental, que da una mirada distinta al privado de libertad, para que un buen grupo de internos puedan estudiar. Así que invocamos a otras universidades también. Dicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú